El poder de la reina Leticia influye tanto en las cuestiones institucionales que le fueron asignadas como en las tendencias del momento. Su nombre se encuentra entre los referentes de estilo, y ya no es noticia que todo lo que viste al otro día se encuentra, sold out, pero su efecto no solo abarca el mundo de la moda. En sus últimas apariciones públicas, la mujer de la realeza mostró cómo luce el corte de cabello más demandado en las peluquerías española. Esta temporada las capas van a protagonizar las melenas. Los cortes de pelo con capas son una gran forma para sumar el volumen y crear un efecto de movimiento hasta en los cabellos más lacios. Lo mejor de este estilo es que resulta fácil de mantener e incluso ayuda a rejuvenecer cualquier rostro. Aunque puede aplicarse en cualquier largo, la tendencia a este otoño va a ser llevarlo largo y con un efecto de grafilado sumamente delicado que apenas... Como lo demuestra Leticia Ortiz, el mejor peinado para lucir este corte de cabello son las ondas quebradas o muy leves, ya que van a potenciar el movimiento que tienen las capas y generar un efecto muy natural. Aunque en la actualidad la Royal no optó por utilizarlo, el flequillo es un gran aliado para llevar este estilo en capas. Ayuda a definir mejor los rasgos del rostro y prueba que los largos no siempre deben ser monotonos y sin forma. Algunas de las celebridades que aman llevar su pelo así son Blanca Suárez, Dakota Johnson e incluso Taylor Swift. Respecto al color, Doña Leticia se mantiene firme y decide llevar su cabello castaño oscuro y con canas. Los estilistas profesionales creen que esta decisión no es aleatoria y que está relacionada con la situación de pandemia que atraviesa el mundo entero. Sus asesores de imagen quisieron trasladar la misma estrategia que estuvieron realizando con su vestuario al pelo de la reina consorte de España. Sin embargo, la teoría de que la realeza mantiene su canicie para mostrarse como una referente de belleza... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!